En algunas partes del mundo existen las gasolineras de bajo costo. Eso quiere decir que al no pertenecer a ninguna de las grandes cadenas petroleras, ofrecen un ahorro de hasta 15% por litro. El combustible de bajo costo tiene menos aditivos, pero no daña la salud de su vehículo, pues la ley pide que todos por igual cumplan ciertas normas básicas. Los aditivos son sustancias químicas que se añaden a la gasolina para ayudar a la lubricación y la limpieza, lo que se traduce en menor consumo y mejor rendimiento del motor, pues estará más limpio y con menos residuos. De acuerdo con automovilistas europeos asociados, no se ha detectado ninguna falla con la gasolina de bajo costo, que erróneamente se asocia a la adulteración de los hidrocarburos, que eso sí, pueden dañar su motor. Por otra parte, la diferencia entre las que tienen compuestos químicos añadidos y las que no, se notará después de muchos años, pasados los 100.000 kilómetros. Hace unos años, España decidió liberar el sector de hidrocarburos, a esto se sumó la caída del precio en el uso de suelo y el petróleo y la facilidad de los trámites para instalar nuevos surtidores en centros comerciales. Por eso las empresas independientes de bajo costo aumentaron en 60%. Estas pueden costar 200.000 euros, frente al millón que puede costar una de marca. Para Excelsior Televisión, Ingrid Barrera.